Óyeme, otra vez llegó el pequeño, ya tú sabes, ya tú sabes, con DJ Blaster. Enseñándole a los másteres, vamos a prenderle el estartel, suban el telón, que llegó el pelón. Pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón. Sube el telón, que llegó el pelón, pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón. Cógelo suave, no pares la clave, si esto fuera pa' animales yo estuviera bien salvaje. Adorno a Kaisa, just for my traje, como César Chabres de la puerta, yo soy la llave. Sacan las maracas, tragan las congas, el buleador es el seguidor que ahora me responda. Con sabor a bomba, nadie se me esconda, vine a señalarle con creyentes de la forma. Esta fuegón, se encendió el rumbón, y la candela la pone Dios. Llegó el pelón, y te activó, oye, que la candela la pone Dios. Sube el telón, que llegó el pelón, pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón. Sube el telón, que llegó el pelón, pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón. Yo te lo decía, que lo mío llegaba, que no tardaba, rompí la cadena y la saldaba. El negrito carabalí, con el casco bien brillado y mi grande nariz. Seguimos el rumbón, esto está a fuegón, con el hólico vamos a prenderle el montón. Saquen los pasteles, denme el lechón, que esta noche se encendió el techo. Suba en el telón, que llegó el pelón, lo que traigo es mi reggaeton, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón. Suba en el telón, que llegó el pelón, pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que traigo es candela, apete el rumbón, suba el telón, que llegó el pelón, pequeño gigante en el micrófono, lo enciendo en on, echarle leña al fogón. Lo que te hago es candela, aperte el rumbón Suba en el telón, que llegó el pelón Pequeño gigante en el micrófono Lo enciendo y no, echarle leña al fogón Lo que te hago es candela, aperte el rumbón Suba en el telón, que llegó el pelón Pequeño gigante en el micrófono Lo enciendo y no, echarle leña al fogón Lo que te hago es candela, aperte el rumbón Oye, con mi casco bien brillado y mi grande nariz Pero bien orgulloso de mi raíz El pequeño con DJ Blaster En esto tengo un máster Ya tú sabes Sube El pequeño gigante con DJ Blaster Súbame el telón